Vamos, vamos a ver. Ah, aquí. Vale. Que puto lío. Entre uno y otro. Vamos a ver. Este es uno. Seguro que sí. Este es otro. Y creo que es este el que está. Coño. Efectivamente. Cabeza de la apóstota. Joder. Bueno, vamos a ver si podemos adivinar, amigos. Esta punta que es uno. Este el otro. Puto mando este que me vendo. Y ya está. Insinia de la iglesia Todo esto para entrar a la iglesia Cóndor 1 Anido Tengo la llave de la iglesia Recibido Ahora encuentra a Aguilucho Sí, no hay tiempo Voy hacia allí Cambio y corto Cambio y corto